Bitcoin cayó durante la noche, Veratans. Yo estoy esperando aquí que toquemos y rebotemos en nuestro reporte diario o en nuestro soporte semanal. ¿Por qué estoy esperando esto? Porque vamos a ver aquí en las velas de 4 horas, el RSI está muy sobrevendido. En una hora está muy sobrevendido y en 152 no se diga, está terriblemente sobrevendido. Así que yo estoy esperando ver un rebote aquí en el soporte diario, en 21,800 o en 21,300 en el soporte semanal. Esta es una oportunidad obviamente para nosotros para poner posiciones largas con el stop loss debajo de 21,000 o bien debajo de 20,000, mejor debajo de 20,000. ¿Por qué estoy esperando aquí el rebote? Porque miren el S&P 500, Veratans. Vimos ayer un rebote en nuestra línea de soporte, vemos aquí la vela diaria del S&P 500. Mientras no rompamos esta línea blanca hacia abajo con el S&P 500, yo todavía espero que Bitcoin va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque el S&P 500 está empezando a subir y va a hacer subir a Bitcoin. No es una recomendación de inversión, pero es mucho más probable que rebotemos hacia arriba, que rompamos hacia abajo. Muchas gracias por ver esto.